hola hola cómo estás bienvenido bienvenida bienvenidos a todos a un nuevo interactivo hoy con una pregunta que siento que debo hacer esta lectura recordar ante nada que estos son lecturas interactivas generales que el mensaje tienes que ver si resuena o no contigo adaptarlo a tu situación recordar que yo aquí leo energías que energías muchas veces masculinas femeninas pero no necesariamente de hombre o mujer no de sexo fundamentalmente no importa si la persona que tú tienes en tu cabeza en tu corazón en tu inquietud es hombres mujeres o no interesa leo energías recordar también que son lecturas atemporales por allí me olvido decir no que la verdad última no hay tiempo y no hay espacio no hay distancia por lo tanto la distancia si existe aquí no a nivel físico por supuesto pero estas lecturas no importa cuando la veas cuando la escuches no tienen tiempo el mensaje llega en el momento que tiene que llegar si es para ti el mensaje no hoy no habrá no habrá opciones es una pregunta que voy a hacer el interactivo perdón pero donde se pago la luz bueno allí estamos decía que decía que el interactivo de hoy es una pregunta puntual y vamos a ver si las cartas seguramente nos van a reflejar eso a través de si esa historia con esa persona que tú en este momento estás preguntando y está llegando a tu mente si se ha terminado o no se ha terminado o no se ha visto en esta historia con esa persona que tú que a ti tanto te interesa no eso es lo que hoy vamos a preguntar aquí lo que voy a preguntar con el tarot rider y que luego veré si acompaño con los oráculos angelicales oráculo de sabiduría que ya voy a abrir voy a hacer a un lado y voy a conectarme con lo que las cartas hoy tengan para decirme y decirnos a todos nosotros vamos a ver cuál es la respuesta que comienzan a darnos a través de las cartas se ha terminado o no se ha terminado esa historia esa relación con esa persona tan especial para ti vamos a ver vamos a ver wow, miren la carta que te ha salido la carta que te ha salido a ti que estás si es que estás conectando con esta historia y si vas a conectar veremos con esta lectura espero que así lo sea de hecho lo va a ser con quien tenga que ser voy a subir un poquito las cartas para que se vean más o menos la carta extra, la carta número 10 que ha quedado aquí representando, reflejando un poco el matiz de esta lectura es el 3 de espadas el 3 de espadas es el corazón roto es el dolor en el corazón es sin dudas desde ya esta lectura empieza a conectar contigo y con todos ustedes que se sienten identificados con alguna historia en la cual están sufriendo en este preciso momento ustedes sabrán muy bien a qué se debe lo cierto es que aquí hay mucho dolor en el corazón es probable que muchos de ustedes puede y eso dependiendo por supuesto cada uno adáptelo a su caso quienes sean conscientes de la presencia por allí porque no de una tercera persona eso es probable es muy probable que conecte con mucha gente que tenga algo que ver con esto que quizás esa persona que te interesa está con alguien más por supuesto también si tú estás en esa situación desde ya pero aquí hay un dolor en el corazón eso seguro y para algunas personas veo esa situación de influencia quizás de influencias de terceros bueno como carta central aquí veo muchísima tristeza veo depresión veo angustia veo también por qué no situaciones para algunas personas conectada con esto situaciones en las cuales si tú estás en alguna relación que lleva ya larga data tiempo esto puede ser una relación estable de convivencia de matrimonio de lo que sea una relación aquí de desgaste o simplemente una relación puntual con esa persona de desgaste o con la persona que estás puede que estés con alguien y que en realidad estés pensando en otra persona eso también para algunas personas resonará eso cada uno repito tú tienes que adaptarlo a tu situación lo cierto es que aquí hay dolor en el corazón hay sufrimiento hay angustia hay depresión hay bajón hay tristeza una sensación por allí de no estar conforme absolutamente con lo que con lo que tú tienes ¿no? bueno a ver la primera carta que apareció no es el 3 de copas el 3 de copas está hablando siempre habla de celebración siempre habla de festejos siempre habla de una conexión muy profunda con amistades con personas queridas pero también a veces habla de la presencia de personas que se involucran o de terceras personas ¿no? en algunos casos lo curioso es que en esta lectura veo como última carta el 2 de espadas que precisamente es un poco lo que como tú estás seguramente ¿no? como tú estás que es con una gran confusión sin de repente saber qué hacer sin saber si escuchar tu corazón si escuchar tu mente veo por supuesto miedos veo miedos y para mucha gente también aquí está la presencia de una persona especialmente de una de una energía masculina o de un hombre muy bueno muy bondadoso muy generoso de muy buen corazón pero también con cierta madurez ya tanto en edad como en el campo del amor pero también con un cierto dominio emocional y yo siento que para ti puede representar este gran deseo que tienes de sentirte feliz y celebrar y contarle a tus amistades a tus amigas a tus amigos contarle te encantaría eso ¿no? poder contarle que las cosas están bien con esta persona que tanto te interesa con esta historia y de repente esta persona esta energía masculina o este hombre o tú si eres mujer y tienes energía masculina te está dándole espalda y probablemente es alguien que puede estar también o tener ciertas responsabilidades familiares emocionales es una persona que de repente también por otro lado puede tender a mentir puede tender a mentir puede tender a no contar las cosas realmente en su totalidad también es alguien que tiene muchos miedos muchos miedos a nivel inconsciente y emocionales porque probablemente puede ser una persona que o una energía masculina que le da muchísimo valor y fuerza e importancia a la familia a su familia a su pasado a sus bases a sus bases al que dirán al que dirán los demás esto puede estar hablando también de ese tipo de situación entonces para muchas personas puede haber ese dolor tú puedes tener ese dolor en el corazón porque quizás de alguna forma puede haber aquí un rechazo especialmente puede haber existido un rechazo de parte de una persona que a ti te ha dolido y puede ser la persona que en este momento por la cual te estás preguntando o alguien que en el pasado ha influido o en este pasado ha estado allí presente y ha generado o te ha generado confusiones a ti también te ha generado no saber muy bien para dónde ir qué hacer miedos miedos con respecto a no saber si hacer lo correcto o no si escuchar los mandatos sociales o no si escuchar tus instintos o no o manejarte de alguna forma bueno hay muchas cosas metidas acá en donde no es solamente esta historia son cosas que están en tu interior y que vienen del pasado cuestiones ancestrales que están allí influyendo mucho en esta figura que tú buscas de una persona madura y que te contenga y que te dé afecto y que te dé amor y que te dé cuidado entonces sientes que de repente no puedes no puedes sentir esa alegría de haber cosechado eso ¿qué más? por otro lado veo que tú te has vuelto seguramente a conectar con digamos has vuelto a conectarte con todo aquello que te ha costado en tu vida te ha costado esfuerzo te ha costado esfuerzo lograr un bienestar personal en base a tu propio esfuerzo a tus propias tareas a tu propia capacidad y tú quieres y en el pasado seguramente has disfrutado mucho estando sola si eres mujer sobre todo o masculino pero con un hombre con una energía femenina ¿no? estando en soledad disfrutando quizás también de tus amistades de tu gente querida y sin demasiados problemas con eso ¿no? también aquí veo la presencia de repente así como está presente una persona de energía de agua que puede ser escorpio cáncer pisis también veo la presencia de una persona que es parte de tu pasado pero a la vez también de tu futuro y que lo puede ser de signo de tierra que puede ser tauro que puede ser también obviamente capricornio virgo una persona quizás no tan grande de edad pero tampoco joven una persona que está allí presente también y que aunque camina a paso a veces lento también seguro y firme y constante para que tiene digamos seguramente puesto los ojos en ti ¿no? cuando tú quizás tienes los ojos cerrados y no puedes muy bien ver las cosas tú de repente que antes estabas muy bien sola muy bien en soledad ahora te encuentras quizás triste depresiva o depresivo sin embargo a futuro toda esta situación esta situación de luna que tú atravesabas de oscuridad de de penumbras de confusión en un futuro muy cercano a ti esa depresión va a cambiar y vas a entrar con la energía del sol nuevamente a ser libre a ver la luz a conectarte con tu vitalidad con la alegría por la vida con la energía de la vida dejando atrás esta depresión que te ha provocado quizás esta situación con este hombre ¿no? quizás de signo de agua esta energía masculina de signo de elemento agua ¿no? entonces o de características de ese tipo ¿no? personas emocional contenedora o no lo sé es familiar ¿no? bueno vas a estar muy bien a futuro te veo con la carta del sol dejando atrás esos miedos una persona que ha sido parte quizás de tu vida en el pasado y vuelvo a repetir del signo de elemento tierra viene y vendrá a ofrecerte cosas muy valiosas viene viene con decisión vendrá con firmeza vendrá a ofrecerte esa sanación que tú necesitas y que va a llegar esa comunicación esa energía angelical esa energía celestial también va a estar presente en tu vida para darte y devolverte esa templanza y venir a sanar toda esta situación ¿no? y venir de alguna manera creo que vas a recibir y siento que vas a recibir mucha ayuda del cielo de los ángeles de todos los lugares por los cuales tú recibes o puedas recibir o conectar con ciertas señales vas a recibir mucha ayuda aunque no lo veas para que tú puedas finalmente tomar una decisión abrir esos ojos dejar de estar en esa confusión en ese tire y afloje entre tu corazón y tu mente o simplemente en tu cabeza o en tu interior esa gran confusión que tienes de no ver muy claro qué decisión tomar qué elegir qué hacer y que te ha mantenido y te mantiene muchas veces en un estado de pasividad y de neutralidad ¿no? pero sobre todo ese dolor yo creo que va va a ir pasando vamos a ver qué te quedó de fondo bueno claro tú estás a la defensiva tú estás observando tú estás realmente como en una actitud vigilante viendo corriéndote un poco de la batalla del centro de la batalla y haciéndote a un lado y observando analíticamente las cosas viendo ¿no? pero todavía estás muy a la defensiva creo que no te terminas de entregar la pregunta claro y otra vez aparece esta carta totalmente llena de ataduras sientes que si te mueves que estás en una posición incómoda en la cual si tomas una decisión te puede hacer daño por un lado si tomas otra decisión otro movimiento también te puede hacer daño por ese lado la cuestión es que tienes que salir de ahí ¿no? porque mientras más te quedas en esa situación no va a ser buena y creo que lo importante es eso que puedas que vayas a poder abrir esos ojos para hacer eso ¿no? hay mucha tristeza aquí veo que hay acciones un poco muchos de ustedes si tú eres mujer y también si eres hombre por supuesto pueden algún momento haberse sentido traicionadas mentidas decepcionadas o tú si estás viendo este interactivo haberte sentido un poco así o simplemente no querer actuar por sentir que si actúas o haces algo o te mueves de una forma o de otra tu acción no sería honrosa no sería honorable al contrario que te traería tienes ese miedo o podrías quizás ser consciente que te podría traer remordimientos culpa a futuro ¿no? entonces bueno estás así estás en una tienes todavía quizás que atravesar una torre para volver a construir y volver a comenzar de nuevo tienes que atravesar cierta energía todavía de pensamiento y de ver las cosas o poder ver las cosas de otro lugar ¿qué es lo que yo digo? ¿esta historia se terminó o no se terminó? yo creo que eso depende si hay dos energías o dos personas sobre todo diferentes en tu vida probablemente la energía de agua puede haber quedado en el pasado aunque por momentos sientas que todavía está allí como en algún resabio de tu presente pero eso se va a sanar eso se va a sanar ¿no? lo que yo veo hacia futuro y que va después de que tú empieces a ver la luz y el sol y te conectes de nuevo con tu energía vital y tus ganas de vivir recuperes esas ganas de vivir hay una presencia que también es de tu pasado alguien importantísimo y más repito si es una energía una persona de energía de tierra o este tipo de características no solamente tiene por qué ser signo solar Tauro Capricornio y Virgo por supuesto que si lo es con más razón que va a traer esta sanación que va a traer esta comunicación este equilibrio esta de alguna manera este arte de vivir que vas a tener de poder equilibrar y de sanar alguien que va a traerte mucha sanación y va a traerte muchas cosas buenas para darte y que te va a permitir finalmente quizás abrir esos ojos sí totalmente totalmente un nuevo inicio quizás con esa persona después de este corazón roto de esta situación que te ha tenido muy mal con la carta del mago una carta clarísima de nuevo inicio y vas a tener todo lo que tienes que tener todos los elementos en tu vida amorosa para comenzar mira lo que viene después el 10 de oros abundancia absoluta en el plano económico para poder construir una familia para poder estar bien con toda tu gente en general vienen cosas cosas muy buenas así que tú tienes que entender tú más que nadie te has respondido creo ya si esto se ha acabado o no con lo que tú has preguntado puede ser incluso un sí y un no en ambos casos como he puesto aquí en la pizarra con las dos opciones voy a ver qué tienen para decirte las cartas de los oráculos voy a preguntar si este video se corta ya la respuesta más o menos está así que si se me llega a cortar aviso y ya invito a todos a suscribirse aquí abajo dejar sus comentarios sus likes pero sobre todo suscribirse y activar la campana para recibir futuras notificaciones vamos a ver voy a sacar aunque sea unas cartitas con el oráculo de sabiduría vamos a ver vamos a ver qué tiene el oráculo para decirte vamos a ver el oráculo no, no se ha acabado nada acá está la respuesta la sinfonía inacabada no se ha terminado todavía tienen notas muy altas para dar ustedes para una melodía hermosa siempre digo con esta carta una melodía hermosa por escribir por tocar junto por tocarse por amarse por vivir esta historia todavía no se ha terminado porque más si es alguien con quien todavía no llegaste a dar todo lo que tienes para dar o a vivir todo eso claro tú estás entre dos mundos acá las cartas lo reflejan qué impresionante el oráculo estás entre dos historias probablemente entre dos personas mirándose a un lado viendo cuál es tu futuro y cuál es tu pasado cuál debería ser tu futuro y cuál debería ser tu pasado estás en esa transición por allí no es bueno si no estás muy ya si no has sanado algo para cómo decirlo si no tienes muy claras las cosas tanto de un lado o del otro para poder acercarte hacia lo luminoso y lo que te haga bien tienes que volver a recuperar tu espíritu y tu mirada de amor de sana de niña y aquí viene una regeneración esta carta de la regeneración nos está indicando sin dudas pero absolutamente sin dudas que la cuestión con esta historia que quizás tú creías ya terminada con esta persona yo siento más con esta historia hacia futuro por ahí la persona de elemento tierra que bueno que esta historia no se ha terminado y que va a haber una regeneración un renacimiento desde las mismas raíces porque esta persona la correcta para ti y si es la que tú has preguntado esta historia o esta historia tiene raíces muy fuertes tiene raíces realmente muy fuertes escucha los mensajes mira esta carta mensaje en una botella escucha los mensajes del universo tú eres alguien espiritual seguramente escucha los mensajes que te llegan de distintos lugares lo que tú creas en los seres de luz con los que tú conectes porque así te van a llegar las claves para tú saber qué decisión tomar y cuál es el camino tuyo verdaderamente hacia la luz hacia el inicio con la carta del yang para arrancar nuevamente la historia de tu vida pero tienes que hacer limpieza tienes que limpiar muchas cosas del pasado tienes que limpiar muchísimas cosas del pasado y situaciones en las cuales te has encontrado muchas veces desencajado desencajada sin encontrar tu lugar abandonado abandonada de toda esa situación tienes que tienes que hacer mucha limpieza de lo que no es bueno lo que es tóxico para tu vida lo que no te sirve eso lo tienes que librar así que bueno a ver finalmente y no corriendo demasiado las cartas una lectura muy linda muy hermosa para ti voy a pedir que me den una carta un consejo angelical una respuesta con respecto a esta persona sana luminosa para ti para tu vida como siempre tenemos que acercarnos a esas historias a ver vamos a ver vamos a ver qué cartas quieren dar qué mensaje a ver qué dicen qué dicen las cartas recuperate recuperación recuperate recuperate de qué recuperate de este dolor de este gran dolor de este corazón roto de este dolor en el corazón de este dolor profundo recuperate te vas a recuperar también es lo que están diciéndote los ángeles y una vez que tú te recuperes una vez que vuelvas a ver como lo decía con la carta del sol que vuelvas a ver la luz que vuelvas a conectarte con tu niño tu niña interna con tu sentir con tu corazón y actuar en base acercarte a lo que tu corazón realmente te llega a lo más sano esto va a ir para adelante otra vez cartas no confía bueno cartas muy lindas en un futuro cercano me aparecía recién quizás dentro de algunas semanas vi aquí la carta va a haber avances en esto a ver qué otra carta qué otro mensaje una carta extra una carta más para esta hermosa lectura a todas las personas de este canal que están viendo este interactivo acerca de esta pregunta si se acabó o no esta historia cuál es el consejo no se ha acabado unlikely es improbable es muy improbable pero es probable que haya y porque hay una aquí con esta carta que dice elige una nueva dirección hay alguna elección alguna situación que no es buena para ti y que de la cual quizás tengas que alejarte ir hacia otro lado elegir otra dirección distinta a esa y cuando lo hagas allí va a aparecer en tu vida la abundancia me quedo con esta carta y te dejo con esta carta hermosa abundancia la abundancia habla de todo no solamente del dinero y la riqueza habla de todo habla del amor habla en todo sentido la abundancia está en el corazón la abundancia está en los lugares sanos en las personas que amamos en las personas que nos aman allí y no olvides confía confía en que todo va a estar bien y recupérate ante todo vas a recuperarte y vas a estar muy bien bueno esto ha sido la lectura esta ha sido la lectura del día de hoy voy a ver que no se corte si no se corta aquí este video sencillamente voy a leer un mensaje del libro para todos quien se haya quedado a ver que tienen para decir con sonido del mar de fondo vamos a pedir bueno el mensaje es el siguiente para terminar aquí esta lectura este hermoso interactivo dice así aunque las raíces de un árbol estén sólidamente plantadas en el suelo recuerden esta carta que había salido ¿no? del oráculo la regeneración bueno sus ramas se comban ante un huracán mientras que una estructura rígida como un edificio se viene abajo piensa en los árboles que permanecen en pie y en su flexibilidad cuando todo a su alrededor está en ruinas así es como tú tienes que ser ahora una persona dispuesta a aprender cosas nuevas educables maleable pero con su personalidad bien arraigada el sentido común es importante pero también lo es hacer gala de una mente abierta sé curiosa no te cierres presta atención eso sí en este momento los demás serán más flexibles contigo también bueno un poco esto ¿no? más de este mensaje hermoso y bueno aquí cierro les agradezco muchísimo te agradezco por haberte quedado a ver este interactivo muchas gracias por ser parte de este canal si eres nuevo o a todos quienes están descubriendo numerología y tarot a 33 vuelvo a invitarlos te vuelvo a invitar a suscribirte aquí debajo activar la campana y bueno nos vemos en la próxima con más interactivo con más cosas hermosas que tiene este canal para transmitir hasta la próxima gente muchas gracias gracias